¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Señoras y señores, el día de hoy les voy a traer un video el cual subí hace unos meses, pero lo subí en el 2022. Y por eso me gustaría hacer un video de este tipo actualizado para 2023, que como están viendo en el título, es sobre si realmente vale la pena comprar una PlayStation 5 en 2023. Cambiaron un par de cosas desde que subí ese video hasta este que voy a hacer ahora. Principalmente cambió el año, así que ya el otro quedó como título obsoleto. Y no, no voy a cambiar el título, prefiero hacer un video actualizado. Así que señoras y señores, ¿vale la pena comprar una PlayStation 5 en 2023? Yo sé que muchos tienen esta duda. PlayStation 5 salió en el 2020, estamos en 2023. Y muchos se preguntan si vale la pena dar el salto de generación. En mi próximo video voy a saludar a las personas que dejen los comentarios más relevantes en este. En la descripción tienen mis redes sociales, tanto Instagram como Twitter, como el Discord, como todo lo que uso. Pero lo que más uso es Instagram, así que vayan a seguirme a Instagram, que también podemos hablar por ahí. ¡Empecemos! La PS5 sigue siendo la consola que más quieren en todo el mundo. Merece la pena una en 2023. Aunque los problemas con la fabricación de esta consola mejoraron un poco en las fiestas, en Amazon es muy complicado conseguir una. La consola es una locura, tiene una potencia muy superior a la de PlayStation 4. Y la mayoría de juegos se pueden jugar sin problemas a 60 FPS. Algo muy bueno de la consola es el DualSense, que tiene un montón de cualidades, ya lo dije muchas veces en mi canal. Los gatillos adaptativos, la vibración háptica, la retroalimentación, etc. PlayStation 5 tiene juegazos exclusivos y retrocompatibilidad con la mayoría de juegos de PlayStation 4. Si merece la pena o no comprar una PlayStation 5 en 2023, va a depender más que nada del precio. No es fácil comprar una, y si querés hacerlo online vas a terminar pagando mucho más. Yo en lo personal la compré en una tienda física de mi barrio y considero que es lo más recomendable. La consola muchas veces la venden en packs que no son oficiales, que incluyen juegos u otras cosas por un mayor precio. Esto no es recomendable, ya que cuesta más incluso que los productos separados. Sony suele sacar una serie de productos para acompañar la consola. En esta ocasión tenemos el DualSense, el DualSense Edge, una estación de carga de los mandos, los Pulse 3D y una cámara HD. El DualSense es un mando tremendo, pero es muy caro. Se debe básicamente a la calidad del mismo. Igualmente, las características del DualSense solo se pueden aprovechar en PlayStation 5. Es decir, si te querés comprar un DualSense para usarlo en PC, no vas a sentir las características. Tiene altavoz integrado y conector de auriculares. Es un mando muy superior al DualShock 4. La PlayStation 5 es una excelente consola en muchos aspectos y ni hablar de la velocidad del SSD que hace que prácticamente no existan los tiempos de carga. La interfaz es muy buena, muy intuitiva, pero lo que más me gusta a mí en lo personal de PlayStation son los exclusivos. Y en PlayStation 5 podemos disfrutar de juegazos como los The Last of Us, God of War Ragnarok, la remasterización de Uncharted 4, al Ratchet & Clank Rift Apart, Spider-Man, Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls y ni hablar de otros juegazos multiplataformas como Elden Ring, Hogwarts Legacy y otros próximos a salir como Resident Evil 4 y Spider-Man 2, etc. Aunque bueno, Spider-Man 2 sí va a ser exclusivo de PlayStation hasta que en algún momento salga para PC. Pero se entiende básicamente lo que quiero decir, que hay juegazos exclusivos y juegazos multiplataformas. En conclusión, hay que ver qué nos sale más rentable. Cada uno tiene que hacer su propio balance porque la realidad de cada uno es diferente. La demanda va a seguir siendo alta. La consola en sí merece mucho la pena por los exclusivos como también por las experiencias novedosas. Y hasta acá el video de hoy, gente. No sé si fue muy largo, la verdad fue un video bastante optimizado, pero yo creo que fui al grano y dije lo importante. Y lo importante, antes que nada, es la conclusión, que cada uno tiene que hacer su balance. La consola en sí sí vale la pena porque es un consolón. Pero bueno, hay que ver muchas cosas de la realidad de cada uno. Saben que me llevo un montón dejando un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para no pararse ninguno de mis videos. Y nos vemos en el próximo.